Muy bien, pues vamos a por la tercera lección de este interesante tema de bases de datos con SQLIT. Una lección en la que vamos a ver algunas consultas a registros específicos, modificación y borrado de registros. Vamos a trabajar con la base de datos de usuarios autoincremental que creamos en la lección anterior, así que voy a reutilizar esta estructura general. Una vez contamos con algún campo que nos sirva de identificador único, podemos realizar consultas específicas utilizando la cláusula WHERE. Vamos a trabajar esta cláusula. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ejecutar una consulta, vamos a hacer un SELECT, vamos a seleccionar todos los campos de usuarios, pero en lugar de recibir todos los usuarios, vamos a especificar cuál queremos recibir con la cláusula WHERE, que significa dónde, y aquí vamos a poner dónde el identificador ID es igual a 1. Voy a guardar y vamos a echar un vistazo aquí con el browser a nuestra tabla de usuarios y nuestro usuario con el identificador 1 era Héctor. Así que, teóricamente, si guardamos este usuario haciendo un cursor, dando por hecho que vamos a recibir 1, vamos a hacer un FETCH ONE, lo mostramos, este usuario debería ser Héctor. Vamos a ejecutarlo y como veis aquí tengo todos los campos de este registro. El identificador, el DNI, el nombre, la edad y el EMAIR. Evidentemente, también podemos buscar a través del DNI, que también es un campo único. Por ejemplo, donde DNI es igual y aquí ponemos uno de los DNIs de nuestros usuarios. Por ejemplo, podríamos poner el de Mercedes, que son 8, 3 y 1, C. Vamos a ponerlo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, C. Vamos a hacer CTRL-V y vamos a ver si encontramos el DNI de Mercedes. Como veis, lo encuentra y nos devuelve al usuario Mercedes. Ahora imaginad, vamos a nuestra tabla aquí en el browser y vamos a modificar estos registros para, por ejemplo, que dos usuarios tengan la misma edad. Por ejemplo, vamos a hacer que Héctor y Juan tengan la misma edad. Voy a modificarlo reescribiendo aquí un 27. Voy a aplicar el cambio, voy a guardar los cambios. Y ahora se supone que tengo a Juan y a Héctor con la misma edad. ¿Qué creéis que sucedería si hacemos esta consulta, este SELECT, donde edad es igual al número 27? Y hacemos un Cursor Fetch1. Vamos a probarlo. Pues como veis, nos saca al usuario Héctor. Pero si hacemos otro Cursor Fetch1 justo después y mostramos otro usuario y lo ejecutamos, ahí tenemos también a Juan. De hecho, podríamos haber hecho un FetchAll en lugar de usuario, guardarlo como usuarios y mostrar estos usuarios. A ver qué tenemos aquí. Y como veis aquí, ya tenemos una lista de usuarios donde las edades concuerdan con 27. Por tanto, utilizando la cláusula WHERE, podemos acceder específicamente a registros o a registros que tienen algo en común, como la edad en este caso. También podemos modificar, tal y como veremos a continuación, o incluso borrar, también utilizando las cláusulas WHERE. Vamos a ver entonces cómo podemos modificar un registro. La verdad es que la consulta es bastante sencilla. De forma similar al SELECT, podemos utilizar la cláusula UPDATE, el nombre de la tabla SET y la serie de columnas donde vamos a querer modificar los valores. Por ejemplo, vamos a actualizar UPDATE de la tabla USUARIOS. Vamos a hacer un SET, actualizar de usuarios, establecer, el nombre Héctor con un apellido, por ejemplo, mi nombre y el apellido, que actualmente acordaros que simplemente tenía el nombre. Pues voy a actualizar al nombre más el apellido y aquí le voy a decir dónde el DNI actualmente pues es el de Héctor, ¿no? Es este de aquí. Y lo que le estoy diciendo es establecer el nombre donde el DNI es este con este valor. Si guardamos y ejecutamos, bueno, ahora porque tendría que borrar esto de aquí, pero si comprobamos lo que tenemos en la tabla y hemos actualizado el valor del nombre para el usuario Héctor a través de su DNI. Si quisiéramos actualizar varios campos a la vez, lo único que tendríamos que hacer es poner una coma y escribir el siguiente campo y aquí, por ejemplo, poner que ahora la edad de Héctor ya no es 27 sino que, por ejemplo, podría ser 30. Si lo ejecutamos, actualizamos y ya estamos actualizando varios campos como podéis observar. Si diera la casualidad que esta cláusula WHERE afectase a más de un registro, se actualizarían todos los registros que cumpliesen esa condición. Y de hecho, no utilizar la cláusula WHERE significaría que vamos a actualizar todos los registros, ¿de acuerdo? O sea, que nunca jamás os descuidéis el WHERE cuando actualicéis o también cuando borréis. Para borrar un registro a partir de un identificador o un campo único es muy similar a como hacemos el update. Simplemente haremos un delete y escribiremos delete from la tabla usuarios y aquí WHERE el DNI por ejemplo es este. Si hacemos esto vamos a borrar al usuario Héctor tal cual. Voy a ejecutarlo vamos a comprobar y como veis ya hemos borrado al usuario Héctor ¿de acuerdo? Ha sido muy fácil. Si no hubiéramos puesto el WHERE y aquí es donde quería llegar y hiciéramos un delete from de una tabla guardamos ejecutamos comprobamos lo que tenemos en la tabla y se nos habría borrado absolutamente todo el contenido. Así que mucho cuidado no os descuidéis el WHERE en el delete from ni tampoco en el update. Evidentemente estos cambios quedan realizados porque hemos realizado un commit antes de cerrar la conexión. Y la netdata que os quería enseñar si abrís los apuntes de esta unidad pues es aquí donde pone no te olvides el WHERE una pequeña canción que podéis abrir y escuchar igual os gustará porque si estáis metiéndose en este mundo pues os llevaréis una buena lección. Y por esta lección nada más pero todavía hay mucho más por aprender por vuestra cuenta. SQL es un lenguaje muy extenso con muchas posibilidades como aquí comento y esta unidad no deja de ser una introducción. Yo os animo a seguir aprendiendo por vuestra cuenta conceptos tan importantes como las consultas avanzadas utilizando operadores lógicos como OR, AND, LIKE, JOIN funciones simples como el COUNT, el GROUP BY, DISTING funciones avanzadas como el sumatorio el AVERAGE la MEDIA el MINO MAX y el manejo de fechas cómo manejar las fechas con DATE, YEAR, MONTH, DAY y relaciones más avanzadas y conceptos como las claves foráneas. Veréis un ejemplo en los ejercicios pero por vuestra cuenta si queréis profundizar el mundo de SQL estos son como mínimo los elementos que tendréis que ir adquiriendo para conseguir un equilibrio entre lo que es la programación del programa y las consultas de la base de datos porque os van a facilitar mucho la vida. Dicho esto dejamos esta lección espero que hayáis aprendido mucho en esta unidad y en los ejercicios que os voy a proponer un par de ejercicios vamos a trabajar un poco todo esto mezclando también algunos conceptos de excepciones y también realizaremos alguna cosilla con interfaces gráficas. así que os espero en los ejercicios.